Bueno, pues agradezco el uso de la palabra, Presidenta Mildred, y bueno, de verdad que contagia tu entusiasmo, Magda. Traes una energía padrísima. La verdad ha sido un día difícil. Salimos a las 5 de la mañana de Benito Juárez y todavía va para largo, pero traes una frescura, no sé, de la mujer chetumaleña, supongo. Me encanta, ojalá hay todas las personas que vengan aquí a comparecer, vengan con esas ganas, con ese entusiasmo, una actitud muy positiva, muy positiva. De verdad te lo digo, andábamos así medios y nos pusiste así muy bien. Pues yo te felicito. Yo sé que no tienes mucho tiempo al frente de este organismo. Bueno, no estoy clara de lo que se hizo en el pasado, pero sí tengo la certeza de que con tu energía, tu inteligencia, tus conocimientos, tu capacidad, se van a poder realizar todavía mucho más y mejores cosas en este organismo. Yo te pido que pienses en solidaridad mucho. Así como dijo mi compañera con respecto a Tulum, que acaba de decir mi compañera diputada de Tulum, yo quisiera también implementar algunas acciones con tu organismo en solidaridad, sobre todo en Villas del Sol. Fíjate que Villas del Sol es una ciudad dentro de Playa del Carmen. No tenemos áreas para hacer deporte, prácticamente no tenemos. Ahí hubo mucha corrupción, permitieron construir miles de casitas, miles de casitas chiquititas, donde la gente vive de una manera muy triste, mucha formiscuidad, mucho hacinamiento, mucha drogadicción, mucha violencia. Villas del Sol es un tema que urgentemente tenemos que atender desde el Congreso del Estado. Es una subciudad dentro de lo que es el municipio de Solidaridad y pues están rebasadas las autoridades. Sí se han estado llevando a cabo diversas acciones, no voy a negar que no, pero siempre nos rebasa la realidad. Villas del Sol necesita que todos los organismos como el tuyo vuelten a verlo, implementemos acciones para que empoderemos más a la ciudadanía, que en solidaridad reclaman mucho los accesos públicos al mar. En la Colonia Colosio nos han privado mucho de los accesos al mar. Ahorita salió un decreto que el Presidente de la República llevó a cabo, donde vemos que todo lo que hubo en la Colosio fue un fraude. Ya quedó demostrado que hubo algunas familias ahí que se apropiaban de los terrenos indebidamente. Y espero que a partir de ahora los gobiernos municipales en solidaridad le devuelvan a la ciudadanía, como a los que viven en Villas del Sol, los accesos públicos al mar suficientes, porque los jóvenes tienen que dejar de drogarse, tienen que dejar de pensar en suicidarse, tienen que empoderarse. Y eso va a ser a la orilla del mar, conviviendo con la familia y con ideas innovadoras que una mujer como tú, al frente de un organismo tan importante, nos traiga a los solidarenses. Fíjate que tengo muchas altas expectativas con respecto a ti. Tengo una visión de que si tú vas a solidaridad, nos puedes ayudar a hacer cosas muy interesantes para empoderar a la ciudadanía y para devolverle lo mucho que se le ha robado a los habitantes de Playa del Carmen y de todo solidaridad. Quiero tu entusiasmo en solidaridad. Enhorabuena, te felicito y qué bueno que nos vengas a contagiar aquí a todos de esa energía tan padre. Gracias. Muchas gracias, diputada. Realmente me llena de emoción sus palabras, de verdad agradezco muchísimo. Y realmente sí, vengo con mucho entusiasmo y quiero que sepan que estamos en el Instituto, no solamente yo, los dos comisionados y todo el Instituto que está aquí acompañándome tienen la camiseta bien puesta con el IDAICRO y de verdad que vamos a hacer muchas cosas a favor de este Instituto. Solidaridad es un municipio que está en municipio abierto y estamos trabajando con la ciudadanía, estamos creando mesas ahorita para que se pueda trabajar municipio abierto también en solidaridad. Muchas gracias por su palabra, diputada.